Hey, acompáñame a descubrir esto que me acaba de llegar. ¡Qué ansiedad! Haz tus maletas y emprende el viaje a San Marcos, porque ya eres parte oficial de Pasión de Gavilanes 2. Bueno, esto es un regalazo de la vida. Oficialmente, Pasión de Gavilanes 2. Los invito a que compartan esta historia y que disfrutemos juntos una vez más. De Pasión de Gavilanes, Oscar Reyes, quien dijo miedo. ¡Ay, ay, ay!